Música Los habitantes del sur del país contarán con un nuevo espacio para capacitarse en diversos temas relacionados con la tecnología y es que la Academia de Tecnología de la UCR abrirá su segunda filial en la sede del sur. La Academia de Tecnología es un proyecto de acción social, somos acción social y es el mecanismo que tiene la universidad para poder proyectar todo lo que nosotros hacemos a lo interno a las personas que por diversos motivos no son estudiantes regulares de la universidad. El proyecto de regionalización real que es apoyado desde la rectoría permite gracias a la administración por medio de la fundación de la universidad, de la Academia de Tecnología poder llegar a las regiones de manera efectiva y eficaz. Hemos iniciado con la sede del Caribe, con un rotundo éxito, gracias a Dios y ahora pues queremos llegar también a la zona sur del país puesto que son lugares donde las necesidades de formación y educación son reales. Tenemos identificado algunos grupos como prioritarios que pueden recibir capacitación en el campo de las TICS. Uno de ellos son profesionales informáticos ya consolidados que están radicando en la zona. Otro grupo importante son profesionales ya graduados o a punto de graduarse de carreras como informática empresarial que necesitan contar con más herramientas para poder competir por un puesto en el mercado laboral. Y otro grupo importante son funcionarios, empleados públicos o de la empresa privada. La nueva sede de la Academia de Tecnología permitirá que las personas puedan no solo capacitarse, sino también insertarse en el mercado laboral. Esto evitaría las migraciones al casco metropolitano. Nuestro propósito desde el Centro de Informática es el de generar capacidades digitales en las comunidades para que estas personas nunca más sean desempleadas. Es una función importantísima de llevar tecnología, capacidades, formación precisamente a las comunidades como en este caso específico de la sede del sur. La Academia ha capacitado a más de 42 mil personas en diversas áreas como redes y telecomunicaciones, análisis de datos, competencias digitales, programación, entre otras. La Academia ha capacitado a más de 48 mil personas en el mercado laboral.